Amigos, banda, banda de ChulaTV, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra toda la bandita? Bueno, pues, ahora sí les voy a platicar por qué llegué y por qué estoy aquí en este castillo, en la Toscana Italiana. Pero antes, antes de eso, hablemos de qué es hacer un voluntariado. Eso es importante. La verdad, hacer un voluntariado no es más que realizar o trabajar cierto número de horas, que normalmente son cinco por día, a cambio de ya sea dos comidas, tres comidas, dependiendo del lugar, pero también a cambio de tener un hospedaje, no pagar hospedaje, banda. Eso es hacer un voluntariado. Y bueno, necesitaba yo tiempo, tiempo para poder editar, así es que opté por esta opción de ser voluntario. ¿Dónde pude, dónde encontré este lugar? Bueno, para encontrar lugares donde te ofrezcan poder ser un voluntario o hacer un voluntariado, ¿sí? Existen dos páginas web muy famosas. Una de ellas es Wallpackers y la otra es Workaway. ¿Sí? Y también, también puede ser en Facebook. En Facebook hay grupos. Ustedes pueden buscar grupos de voluntarios o de voluntariados en el mundo y les va a aparecer información y les van a aparecer grupos donde ustedes pueden aplicar, donde incluso hay personas preguntando, ¿sí? O que necesitan, que necesitan voluntarios. Entonces, eso es básicamente por lo cual yo, yo estoy aquí. Recuerdo bien que chequé la información en Wallpackers, ¿sí? En esta página donde yo les estoy comentando. Cabe mencionar que yo no tengo mi suscripción en Wallpackers. Yo solamente vi los reviews, las reseñas de las personas que estuvieron en este castillo. Vi Castillo Ristonchi y bueno, empecé a indagar. Mandé email o más bien preguntando si había oportunidad. Me dijeron que sí. Y bueno, aquí llegué, banda. ¿Por cuánto tiempo tú puedes hacer un voluntariado? Bueno, pues es dependiendo de, dependiendo primero del lugar, ¿sí? Por cuánto tiempo te necesiten. Es cuestión, es cuestión de cada persona. A lo mejor tú puedes hacer un voluntariado a partir de dos semanas, tres, un mes. Normalmente es un mes. Ellos piden un mes. Pero también he visto y tú te vas a dar cuenta en estas páginas que te acabo de comentar que puede aplicar desde dos semanas en adelante. Así es que por si estás buscando ser voluntario en alguna, en algún parte del mundo, pues checa estas páginas. Te van a, pues te van a ayudar, ¿sí? Te vas a dar cuenta cómo está todo este rollo de los voluntariados. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para ser un voluntario? Pues tiempo, básicamente tiempo. Si tú tienes tiempo, a lo mejor te quieres aventar un año sabático o, no sé, estás trabajando y pides vacaciones, no sé, unos dos meses, no sé. Te puedes ir un mes de voluntario a cualquier parte del mundo. Las personas que te aceptan como voluntarios, ¿sí? Ellos no te pagan ni viajes, ni te pagan alguna visa, no te pagan nada de eso. O sea, tú llegas, tú llegas al lugar y ahí es donde vas a estar de voluntario. Te van a dar comida, te van a dar hospedaje y nada más, ¿sí? Y, obviamente, algo que es muy importante por la cual, de las razones por la cual igual yo llegué a este lugar es porque vi que me daban las tres comidas. Y eso es muy bueno, banda, ¿sí? Que te ofrezcan las tres comidas. Así es que, eso es una de las razones por las cuales igual acepté este lugar. La verdad, también es una experiencia muy chida estar aquí viviendo en un castillo, mucha naturaleza. Si estás pensando llegar a este lugar o aplicar para este lugar, cabe mencionar que está a las afueras de Florencia. Sí, estamos a 45 minutos en autobús de Florencia. Así es que, solamente para que lo tengas en cuenta. Y, bueno, dentro de las actividades que realizamos aquí en el castillo, la verdad que son, hasta cierto punto, muy simples. Va desde limpiar la alberca, desde mover sillas y mesas, desde lavar trastes, ayudar a los chefs a picar verdura, fruta, lo que ellos te pidan, recoger la basura, que otra cosa, podar el pasto. Y también, bueno, en lo particular a mí me tocó pintar algunas habitaciones del castillo. Pero, a veces, hay veces que aquí sí trabajas, llegas a trabajar las 5 horas, pero la verdad no es muy, muy frecuente eso. Sí, por ahí llegas a trabajar 3 horas y media, 3, sí, y bueno, pues ya el resto del día lo tienes, lo tienes para, pues, hacer otras actividades. Tú que me estás viendo, las puedes realizar. No es un trabajo pesado, sí, no es un trabajo pesado. Entonces, cualquier persona, yo creo que que aplique, lo podría, lo podría llevar a cabo. Conoces mucha gente de diferentes países, muchas culturas, sí, a mí me ha tocado. He conocido gente de Estados Unidos, de Jordania, de Colombia, sí, de Colombia, de Chile, de Ucrania también, de Turquía, de Australia, de Inglaterra. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno, que conoces mucha gente, haces muchas amistades, sí, muchas experiencias buenas, positivas. También la ventaja de estar aquí en este castillo es que, como estamos cerca de Florencia, bueno, pues puedes ir a Florencia. Independiente de Florencia, puedes ir a Bolonia, puedes ir a Pisa, sí, viajar, no sé, en tus días libres. Eso es muy bueno, también puedes aprovechar, normalmente las personas que llegan a realizar voluntariados igual, optan por hacer esto. ¿Por qué? Porque en sus tiempos libres pueden salir a conocer, o en sus días de descanso pueden salir a conocer otras ciudades, sí. Y solamente gastar, no sé, en pasaje, en comida, por dos días quedan muy diferentes y tú andas viajando, o andas pagando un hostal, no sé, una semana y andas viajando muy constantemente, pues solamente eso lleva gastos. Así es que el ser voluntario ayuda, ayuda en cierto punto a ahorrar dinero y a seguir viajando. Al menos en este lugar, pues está retirado de la ciudad, sí, está retirado de la ciudad. Para salir de aquí tienes que irte muy temprano. Si quieres ir, por ejemplo, a Florencia tienes que salir por ahí de las 9 de la mañana a 8. ¿Por qué? Porque el último autobús de Florencia hacia este lugar es a las 5 de la tarde. Si no, pues chao, te tienes que venir en taxi, pero yo creo que es mucho, es mucho dinero. Así es que esa es una de las desventajas. Si hay huéspedes, tienes que mantener tu distancia. No puedes convivir con los huéspedes, no puedes usar la alberca cuando están los huéspedes. Si estás buscando un lugar para despejarte un poco, para estar, si te gusta la naturaleza, obviamente, pues yo creo que este es un lugar muy bonito. Así es las cosas en el castillo de Ristonchi. Aquí seguimos. Cualquier duda, cualquier pregunta, házganmelo saber. Con gusto la voy a responder. Y bueno, para la banda que me estaba pidiendo este video, ojalá, ojalá les haya servido. Sí, y si tienen todavía alguna duda, por favor, comentenmelo, déjenmelo ahí en los comentarios. Y bueno, pues seguiré, seguiré subiendo algunos videos. Esto es todo, los quiero de gratis. Esto es Chulada TV, síganse suscribiendo, compartan, compartan los videos. La verdad que, pues, vamos de a poco. Si te sirvió este video, regálame un like, me vas a ayudar mucho. Siguimos en contacto. Bye, bye.